Muy lejos de las mazmorras para clérigos de don Gilde Albornoz. Aunque naturalmente ahora la prisión de los sacerdotes es problema de los estados, semejantes indulgencias y preocupaciones diplomáticas no pueden hacer sino sembrar el desánimo entre los fieles. Todo esto, ya lo digo, es de 2009. Una apostasía de astracanada como la de Milingo, luego hemos tenido otra apostasía enteramente similar a la de Milingo en la Cataluña independentista. Similar a la del obispo vietnamita del Palmar de Troya, en cierta medida víctima por otro lado del silencio administrativo vaticano, igual que el sufrido por las mujeres ordenadas en Polonia durante el comunismo. Parece preocupar más a la curia que la pederastia y la violación. Análogamente, la sociedad estadounidense censuraba a Truman no por provocar un holocausto nuclear, sino por usar un vocabulario soez. A Clinton no por bombardear una industria farmacéutica en Sudán, sino por liarse con una gorda. Y aunque no había armas de destrucción masiva en Irak y la economía de Estados Unidos se hunde, no pasa nada con Bush. En cuanto a Putin, la olvidada tragedia del Kursk no es la única tragedia olvidada de la que se ha irresponsabilizado. Dejos de ver considerado su gobierno como dictadura, como le pasó a Fujimori de la noche a la mañana, Rusia lo aclama. Incluso en Georgia se empieza a volver a aclamar a Stalin. Pero, para el común de los mortales, la responsabilidad y la consecuencia de nuestra acción, el karma, existe. Y puede manifestarse incluso en la redención más completa, como le ocurre al final de la saga de El Padrino, de Godfather, de Francis Ford Coppola. La trilogía se inicia con un padrino que hace justicia en un mundo en el que no la hay, como en el Hamlet de Shakespeare o el Michael Kohlhaas de von Christ. Hace su propia justicia, que sustituye a la humana. No falta, como no faltará en uno de los nuestros, Godfellas, de 1990, de Martin Scorsese, el ejemplo de la violencia contra quien la ejerce, contra una mujer. Es una visión idealizada de la mafia, que gusta a los mafiosos auténticos y que les sirve para justificarse. Aunque es enteramente cierto que estas asociaciones, como se lee en el Chuang-Tzi, en Cicerón y en Santi Romano, no son sino otra ley, delirante en sus principios y arbitraria en su aplicación, pero siempre una ley. The Godfather va más allá. Lo que se usurpa es la justicia divina. Los actos de violencia están ritualizados y constituyen una ceremonia, paralela casi siempre a una ceremonia religiosa católica. En la novela de Mario Puzo no faltan las analogías del don con Dios. Pero el don no es Dios. No tiene contactos ni puede mover hilos para evitar que Dios se lleve a su viejo consigliere. El padrino no puede hacerle a Dios una oferta que no pueda rechazar. Su hijo, Michael Corleone, al final de la saga, se relaciona con un arzobispo que representa a Marcinkus. Parece que va a ser otra nueva aventura, una nueva empresa descabellada, como la de Cuba, esta vez con el Vaticano como escenario y el Banco Ambrosiano como trama, pero no es así. El padrino se confiesa con un cardenal que representa a Albino Luchani. Este santo, por cierto, hablaba en 2009, ya ha sido beatificado, este santo lo convierte y le hace querer volver darle a Dios su verdadero lugar. La ficción quiere imponer su propia justicia en el mundo y el arzobispo que representa a Marcinkus es espectacular e inverosímilmente asesinado como enemigo de los Corleone y del nuevo Papa Juan Pablo I. Pero la ficción no puede impedir que Juan Pablo I muera al tiempo que quiere que esa misma noche en la que Michael Corleone hace efectiva su redención, el antiguo don sufra las consecuencias de su vida pasada. Como pirro, tal como nos refiere Plutarco, los Corleones se esforzaban desde el principio de la saga por conseguir algo usando precisamente los medios que los alejaban de su objetivo. Debemos examinarnos pues para saber qué es lo que realmente queremos y tener siempre presentes cuáles son las maneras de obtenerlo y cuáles sus consecuencias y debemos tener también siempre presente que se elige renunciando. Impidamos al Estado que renuncie a nada por nosotros e impidamos a la sociedad consumista que acepte en nuestro nombre todo lo que se nos quiere vender. Debemos elegir todo lo que importa. Recordemos Transpote. Ni todo ni nada, sólo lo que importa, ni más ni menos. Y ahora leeremos otra, enlazaremos este antiguo discurso mío con otra historia, con otra vieja historia que tiene que ver con Jesucristo, que tiene que ver con el Evangelio y que tiene que ver con Don Quijote. y tiene que ver con Bakunin, sí, bueno, y con quemar castillos. Esta historia nos la cuenta en sus tradiciones peruanas el bibliotecario, el insigne escritor Ricardo Palma. La escena, leo ya directamente, la escena pasa, o sea, no es una presentación, es Ricardo Palma quien habla. La escena pasa en la hacienda San Pedro Alejandrino y en una tarde de diciembre del año 1830. En el espacioso corredor de la casa y sentado en un sillón de baqueta veíase a un hombre demacrado a quien una tosca vernosa y tenaz convulsionaba de hora en hora. El médico, un sabio europeo, le propinaba una poción calmante y dos viejos militares que silenciosos y tristes paseaban en el salón acudían solícitos al corredor. Más que de un enfermo se trataba ya de un moribundo pero de un moribundo de inmortal renombre. Pasado un fuerte acceso el enfermo se sumergió en profunda meditación y al cabo de algunos minutos dijo con voz muy débil ¿Sabe usted, doctor, lo que me atormenta al sentirme ya próximo a la tumba? No, mi general. La idea de que tal vez se he edificado sobre arena movediza y arado en el mar y un suspiro brotó de lo más íntimo de su alma y volvió a hundirse en su meditación. Transcurrido un gran rato una sonrisa tristísima se dibujó en su rostro y dijo pausadamente ¿No sospecha usted, doctor, quienes han sido los tres más insignes majaderos del mundo? Ciertamente que no, mi general. Acérquese usted, doctor, se lo diré al oído. Los tres grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. ¿Cómo se titula esta tradición peruana de la novena serie de Ricardo Palma? La última frase de Bolívar. Es Simón Bolívar quien habla. Claro, esto tiene un valor para los americanos republicanos pero tiene un valor muy distinto para el hombre de hoy que sabe perfectamente que Bolívar fue un genocida que proclamó la guerra a la muerte contra los españoles que no defendió a los explotados sino todo lo contrario perpetuó la explotación incluso de quienes aún no estaban explotados no es un vacuni no es por lo tanto un Don Quijote y no es desde luego un Jesucristo esta tradición desde luego la retoma un amuno cuando habla de nuestro señor Don Quijote y dibuja a Don Quijote crucificado pero evidentemente hay una solución de continuidad hay una ruptura con Bolívar porque Bolívar no defiende lo mismo que Jesucristo ni lo mismo que Don Quijote ni usa tampoco sus medios usa usa el genocidio más bestial y desde luego no quiere ni la igualdad ni la superación sino la perpetuación de la de la esclavitud por esto desde luego importa lo que he dicho al final de este al final de esta disertación debemos examinarnos pues para saber qué es realmente lo que queremos pero también por qué lo queremos por qué Simón Bolívar montó todo aquello y no como debería haber hecho Pirro se quedó tranquilamente en su casa para qué lió todo ese cisco por alguna razón que podría haber sido compartida con Jesucristo no por alguna razón que podría haber sido compartida con Don Quijote no en absoluto ante el fracaso ante el fracaso Bolívar quiere enaltecerse y quiere ponerse al lado de de Jesucristo y de Don Quijote pero no es más que un ladrón junto a junto a este crucificado Bolívar no es comparable pero él se compara porque quiere enaltecer su su fracaso como he dicho fracasamos casi más que vivimos desde luego vamos a tener más fracasos que éxitos por lo tanto tenemos tenemos que saber cómo comportarnos frente al fracaso y lo que tenemos que tener en cuenta es en primer lugar que el fracaso no es signo de victoria moral no es un vencedor moral no el que todo el mundo esté en contra de ti puede ser con razón no es que me critica la derecha y la izquierda bueno pero eso no hace verdadera un clavo no saca otro clavo en la verdad y en la justicia puede ser que tú estés conduciendo en sentido contrario puede ser perfectamente el fracaso no debe pensar no debe hacernos pensar que somos mejores que los demás por una especie de sí de lo que hacía este loco de convertir el éxito en un fracaso del que está cansado y entonces como no tiene éxito pues finge que es un fracaso porque en lo más íntimo podría saber efectivamente que se lo estaba inventando bueno cuando fracasamos lo que importa no somos nosotros sino la acción no debemos vincularnos al éxito o al fracaso de lo que tenemos que hacer por deber nosotros estamos representando una obra de teatro es una metáfora antiquísima la tenemos en Palamedes Palamedes el egipcio nosotros tenemos aquí un papel y nosotros no estamos aquí para improvisar ni para hacer que el espectador se salga de la obra nosotros tenemos que recitar lo nuestro es decir nuestro deber nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin pensar en el aplauso sin ser como Lorenz Oliver y me voy a pegar ahí una voz no nosotros nos debemos al papel que luego la obra fracasa no es cosa nuestra nosotros siempre tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no lo que nos pide el público no lo que consideramos que tenemos que hacer ahora bien cómo saber cómo estar seguros de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer claro porque ni siquiera el argumento ni siquiera la ética formal de Kant ni siquiera el imperativo categórico realmente nos sirve porque si alguien es sadomasoquista si alguien es masoquista puede querer como le dije universal para todos que lo apuñalen en las pelotas cada 10 minutos puede que eso le guste a él y puede que quiera que se convierta en ley universal pero además a lo mejor luego se cansa del masoquismo y ya no lo ve como algo digno de ser ascendido a ley universal así que ni siquiera el argumento ni siquiera el imperativo categórico nos sirve para estar completamente seguros para cerciorarnos de que estamos en lo correcto claro ese es el problema de la ética esa es la pregunta que se hace Kant y que responde bueno de una manera bastante potable pero insuficiente ¿qué debo hacer? es una pregunta esencial efectivamente ¿qué debo hacer? bueno pues estemos seguros de que es una pregunta que merece discusión merece merece pensarla atentamente mucho más que cualquier otra banalidad de las que se ocupa ahora la filosofía desdeñando la ética y pensando solo en el no lugar la moda esas tonterías no 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 abandonemos no abandonemos una de las preguntas esenciales es que claro ya no hay moralistas los moralistas son los humoristas David Suárez es un es un moralista porque es un costumbrista ya los únicos moralistas son los costumbristas los satíricos al estilo de de juvenal pero apenas se ocupan ya los filósofos de de qué debo hacer y cuando lo hacen generalmente es para defender posturas totalitarias e incluso genocidas al estilo de Peter Singer de Peter Singer lo he dicho en alemán perdón porque es que a veces suena alemán los seres humanos no importan tanto como los animales por supuesto que hay que preguntarse qué debo hacer y no contaminarlo y no contaminarlo con la noción con la pregunta con la cuestión qué debo hacer para tener éxito qué debo hacer para que la gente me felicite me aplauda que tampoco tampoco que hagan todo lo contrario que me insulten etcétera va a ser un inicio de lo contrario bueno hay muchos apólogos indios sobre sobre el ir a insultar a los muertos a un cementerio y luego ir a alabarlos y alagarlos y el maestro pregunta bueno qué te dijeron cuando los insultaste nada y qué te dijeron cuando los alabaste nada pues haz lo mismo haz lo mismo pero claro el ser impasible el tener esa atarax esa sí claro esa indiferencia tanto búdica como como estoica o también cínica el tener esa indiferencia no nos asegura más que la felicidad y el estar tranquilos y el no sentir frustración ni resentimiento pero no nos asegura que lo que estamos haciendo está bien hecho esa cuestión debemos examinarla bien y no arriesgarnos a hacer como Don Quijote o como Bakunin y que después de haber hecho lo que nosotros entendemos que es un bien porque hemos visto que era un bien resulta que haya una parte que no vemos ya lo digo lo que no vemos que sea todo lo contrario en todo caso en todo caso son ya dos cuestiones distintas una tiene que ver con la felicidad y otra con la justicia una tiene que ver con que nosotros estemos bien como debería estar Pirro tranquilamente en su casa y otra con que el mundo mejore debemos examinar bien lo que se ve y lo que no se ve y ser astutos como serpientes y cándidos como palomas para no hacer una 21 para no hacer una 21 para no hacer una chapuza como Don Quijote con el pobre Andrés con el pobre Andresillo pero sí que podemos estar seguros de que obtendremos la felicidad si asumimos el fracaso y no le echamos la culpa a nadie ni nos sumergimos en el resentimiento porque como decía Gregorio Marañón el fracaso se cura con el éxito es tan sencillo claro el fracaso es algo muy común que tiene una cura muy sencilla el éxito o lo que se pueda entender como éxito pero al final el éxito no es tal el éxito no es más que una nueva ondulación del fracaso muchas veces el éxito es idéntico al fracaso ya lo hemos dicho pero en todo caso si uno fracasa ese mal si es un mal se cura con el éxito el resentimiento no Gregorio Marañón observa que el resentimiento no se cura con el éxito o sea ya no es algo que dependa de lo he hecho bien o no es que la gente no me ha hecho caso no me ha atendido con todo lo que tenía que ofrecer no incluso alguien puede alcanzar las más altas alguien no sé en qué ciframos el éxito bueno yo he visto a gente claro que como filósofo no lo escuchaba nadie se ha hecho el típico canal de Youtube y no lo escuchaba nadie pero luego se ha ido metiendo en revistas yo que sé puede llegar hasta una cátedra y ahora sí sigue estando resentido sigue odiando al mundo que no bueno el modelo el modelo de todo esto es que no hay por qué irse a ejemplos pitufos el modelo de todo esto es Schopenhauer el resentimiento de Schopenhauer no se curó nunca ni aun teniendo digamos el éxito de ser pues un filósofo universal tener discípulos ser aclamado tener una condecoración del rey de Noruega yo también tengo una una condecoración pero no disfrutaba la condecoración del rey de Noruega lo que quería era restregársela a Hegel por la cara Schopenhauer es Schopenhauer es el gran resentido es un bueno el modelo que usa Gregorio Marañón es Tiberio pero luego Schopenhauer es un bueno pues pues eso que el éxito cura el fracaso pero el éxito no cura el resentimiento evitemos por todos los medios cuando fracasemos que vamos a fracasar miles de veces evitemos por todos los medios echarle la culpa a alguien que muchas veces tendrá la culpa sí pero veámoslo como imponderables como he mandado a mis naves no he mandado a mis naves a luchar contra contra los elementos pero vamos este resentimiento digamos que es el resentimiento más inocuo el resentimiento contra quien quien nos ha hecho mal bueno ahí entra la prudencia pues evidentemente si alguien te ha hecho mal no hagas negocios con él no vuelvas a ser prudente pero claro el resentimiento incluso más común y por supuesto el más poderoso que también estudia Gregorio Marañón es el resentimiento contra el que te ha hecho bien y como tú piensas que él es tan brillante y tan genial el depender de alguien que te ha tenido comiendo de su mano todas las imágenes ofensivas que se puedan imaginar que se puedan imaginar bueno ese resentimiento es contra el que te ha hecho un favor y eso se triunfe o se fracase en lo que uno pretendía es ya un fracaso es un fracaso vital ser un resentido ser un resentido por más éxito que se tenga siempre convierte al exitoso en fracasado en fracasado